Nos ha llegado la invitada, vive actualmente en Los Ángeles, Estados Unidos, en California, es colombiana y como no, es guapísima. Pero antes de presentarla yo le quiero ofrecer una agüita mineral cachantún, porque aquí va a hacer mucho calor. Se llama Teceré Tabar y le da un aplauso. ¡Bravo! Vengo de inviarte a una agüita. Primera vez en Chile. Sí, gracias. Primera vez en Chile. Sí, es la primera vez que vengo a Chile. ¿Y cómo te hemos tratado hasta ahora? Encantador tu país, precioso, estoy muy contenta, muy impresionada, de verdad, el concepto que tenía de Chile era hermoso, pero definitivamente una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo. Bueno, se habla muy bien de nosotros en el extranjero, un país que está en desarrollo, moderno, bla, 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 pero cuando tú vienes acá además te encuentras con los chilenos. Sí, exacto, que son encantadores. Muchas gracias. Bueno, ¿y esto de cuándo viene esto de la visibilidad que tienes de este talento por predecir el futuro? Yo desde pequeña estoy viendo y escuchando cosas, entonces tengo un guía espiritual que me habla desde antes de que yo pudiera hablar, entonces el guía me contaba la historia del universo, me ayudaba a aprender a hablar cuando yo era bebé y me, incluso me empujaba cuando empezaba a dar los pasos y cosas así. Entonces, a medida que pasa el tiempo, me voy familiarizando mucho con él al punto de que tengo conversaciones como cualquier persona. Si yo te voy a ver, si yo te voy a ver, ¿ese mismo guía es el que te dice cosas de mí o a ti vienen, por ejemplo, cercanos míos, personas que ya no estén acá y que quieren comunicarse? Es una mezcla de mi guía con tu guía y los ancestros tuyos que me hablan. Fíjate que aquí hay una de las cosas que más llama la atención, y además hay un registro que tú predices la muerte de Juan Gabriel. Sí. Cuando uno escucha ese tipo de comentarios, lo primero que uno hace es de absoluta incredulidad, porque además los artistas como Juan Gabriel son como inmortales. Entonces, es muy difícil arriesgarse a hacer un comentario así, pero debe ser muy fuerte para ti, darte cuenta que a la postre esto se hizo y se hizo realidad. Es feo. ¿Cómo viviste esta predicción y cómo lo viviste cuando se hizo realidad? Yo llevé año y medio escuchando lo que iba a pasar con Juan Gabriel. ¿Te lo venías a decir? Mi guía me decía, Juan Gabriel, Juan Gabriel, Juan Gabriel se va a morir, y yo decía, no puede ser. Un día me estaba bañando, y el guía vuelve y me lo dice, y después yo entro en una entrevista, y bueno, hablo de lo que viene para Juan Gabriel con su carrera, y de pronto, ¡pumf!, se me sale. Yo dije, pero Dios mío, yo no quise decir eso. ¿Fue involuntario? Fue involuntario, salió espontáneamente, automáticamente. ¿Qué fue la grabación que usted escuchó? ¿Y estaba frente a medio de comunicación? Estaba en la radio, dando predicciones de fin de año. ¿Y qué pasa cuando muere, Juan Gabriel? ¿Cómo te lo tomas? Horrible, horrible, porque es una gran pérdida para México, para el mundo. Entonces, primero uno lo asimila, y lo chistoso es que la gente me empieza a llamar y me dice, tú lo dijiste, entonces yo pido la grabación, y me doy cuenta que era tan exacto. Tenemos esa grabación, lo que la podríamos revisar en algún momento. Lo más increíble es todo esto, que podría ser parte de mitología, pero hay un registro de esto, Katy. Sí, sí, de Seret, pero además, a ver si encontramos esa grabación, hay un montón de cosas en tu biografía que son bien impactantes, pero también tú tienes un método. Tú vas anotando en un libro las imágenes, las palabras, las situaciones que empiezas a visualizar, o que te hacen eco. Sí. ¿Cómo lo hace? Yo escribo lo que veo simultáneamente, porque a veces me pasa en manera simultánea en casa, cuando ni siquiera estoy pensando en cosas así, entonces lo escribo. Pero a veces cuando yo estoy leyendo o en entrevistas, se me abre como un portal, en la pared, como en el viento, y empiezo a ver algo, y de pronto se desaparece. Bueno, de hecho, viste, dijiste la muerte de tu padre. Sí. Y viste el mismo, ¿nos puedes contar más o menos qué fue lo que te pasó ahí? Mi papá ingresó al hospital con un paro respiratorio, y cuando nosotros fuimos al hospital, el médico nos dijo, a tu papá le quedan tres días. Y yo me quedé al lado de él, y lo empecé a cuidar, empecé a hacer Reiki, que es una técnica de energía, y empecé a orar mucho por él, y se pasaron tres semanas, cinco semanas. Y entonces, llega a la quinta semana, y le digo al guía, muéstrame qué es lo que va a pasar con él, ya no aguanto la agonía. Él no salía del hospital, y entonces esa noche, cuando ya me voy a despertar en la mañana, yo tengo una visión, y veo el cuadro exacto como era cuando él murió, en el momento que él muere. Pero dos días después lo mueven de recámara, y veo la recámara, y dicen, no, es la recámara donde yo vi en la visión. Se va a salvar, tal vez me equivoque yo. Al día siguiente, más o menos, vuelve y se pone grave mi papá, y lo mueven otra vez para la unidad de cuidados intensivos. Y cuando estamos entrando con la cama, veo el cuarto, y dije, ahora sí se muere, porque esta es la ventana, y era la posición de la cama. Y entonces, paso dos días al lado de él, y digo, bueno, me voy a ir a la casa a bañar, y regreso, llego a la casa, me siento en la cama, y dije, voy a dormir porque no he dormido. Y me dice mi guía, hoy es el día más largo de tu vida, regresa. Y era medio día, me baño yo, muerta del cansancio, no había dormido en dos días, y entro yo, hablo con los médicos, me están ignorando, no me quieren decir mucho, y llega mi hermana, y yo veo el reloj y le digo, ¿y qué hacemos aquí nosotras? Vámonos para adentro, mi papá ya ha dormido, pero solo. Entro yo, y eran las tres y dos de la tarde, y era la misma escena. Yo entré, vi la enfermera, dije, oh, oh, porque era la enfermera que habían cambiado, nunca la había visto, y veo la cara de la enfermera, y veo la cortina en la misma posición, y de pronto él se hace línea, ¿cómo se dice? Sí, el monitor. El monitor se para, y yo en el sueño le dije, arregla el monitor, ¿qué está pasando? Arreglalo, y me dice ella, es tiempo. Le digo, ¿tiempo de qué? Era la misma escena que yo vi. Tuviste, sí. Y en ese momento muere, y yo estoy perdida, igual que el sueño, y me doy cuenta que ya se había ido. Sí, no quería preguntarte, Cedret, si esto para ti, cuando niña, o cuando se empezó a presentar este don, como lo podríamos llamar, no fue un problema para ti, porque quizás para mucha gente que está viendo y siente que puede tener este don, puede verse ante la sociedad, que ignora esto, como alguien que no está bien de su sano juicio. Entonces, quiero que cuentes la historia de cómo se descubrió y si trajo algunas consecuencias para ti. Pues yo era la niña que oía las cosas en la escuela, pero mis amigas me llevaban la idea. Entonces, era, sí, sí, todas escuchamos, y yo convencida que todo el mundo escuchaba lo que yo escuchaba. Y de pronto, en una ocasión yo estaba jugando en el patio de la escuela, y la escuela la habían hecho en una casa colonial muy grande, que la habían dividido en la mitad, y la mitad era la escuela, y el otro la habían cercado. Entonces, yo era muy curiosa y me cruzo la cerca y les digo, vengan, vengan, que en esta casa hay un tesoro, hay que ir a buscarlo. Y me dicen, no, 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 allá asustan, y todas corren y se meten para el salón, y yo me quedo, vienen y me buscan. Y todos empezaron como que, ¿y tú por qué estás diciendo eso? ¿No te da miedo? Y le dije, no, es que están diciendo que allá hay un tesoro. Entonces, vamos a jugar a que lo sacamos. Resulta que años después pasan, me encuentro con las amigas ya grandes, y me dicen, nosotras no escuchábamos nada. Yo pensé que tú estabas jugando. Yo pensé que ustedes sí escuchaban. Entonces, regreso a Los Ángeles, voy a vivir a Los Ángeles, y empiezo a pensar, ¿será que estoy loca? Y entonces voy a ver un psicólogo, porque ahí me doy cuenta que nadie escucha lo que yo escucho, pero todo lo que me dicen pasa. Pero ahí tú me contabas que tus papás fueron súper apoyo para ti, porque ellos también tienen el don. Entonces, por lo menos en tu casa, esto era algo habitual, a diferencia de lo que ocurría en el exterior, ¿verdad? Cosas normales como el colegio, en tu vida cotidiana. Claro, pero imagínate, tú descubres que no, afuera de tu casa nadie escucha nada, y ese fue el shock para mí. Bueno, pero eso ya ha pasado un tiempo. Fíjate que ahora tenemos un registro del audio, que tú diste esta entrevista a una radio, ¿de qué país? En Los Ángeles. En Los Ángeles, en Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Juan Gabriel va a tener un susto muy fuerte, puede ser que tenga un ataque cardíaco alrededor de octubre o septiembre del año entrante. Qué fuerte, porque en realidad, yo estaba pensando cómo tener la valentía o el arrojo de decir algo que provoca tanto impacto, y si no resulta, tu credibilidad se va a la baila, porque es una cosa bien chilena. Claro, es verdad. Se va, tú has tenido conciencia de las cosas que dices, porque actualmente tú estás prediciendo, que es difícil el verbo predecir. Es difícil predecir. Predecir. Yo predico. Prediciendo. Prometo que lo voy a conjugar después de la valso comercial. Yo predico. Yo predico. Vaticinando. Vaticinando. Yo predico. Predico, predico. ¿Qué dices? El 2018, es el año donde se viene el mundial, hay mucho impacto, hay muchas expectativas, nosotros cambiamos de gobierno, de gobernante. ¿Cómo podemos advertir, porque hoy día estamos a casi 20 días de las elecciones, ¿qué va a pasar con Chile? Tú nos puedes regalarte lo que tú ves, si es que lo tienes. Sí. No sé si es a través del tarot o a través de una simple visión. ¿Qué ves para Chile el 2018? Déjame ver, porque... A ver, te voy a abrir un poquito el espacio. ¿Qué tipo de cartas? ¿Qué cartas? Sí, quería saber lo mismo. Esta es el tarot, se llama el tarot morgano, pero mis cartas... Se nota que lo ha trabajado harto, ¿eh? 15 años. Sí, sí. ¿El mismo? Sí. Entonces, déjame ver. Yo vi algo muy interesante para Chile, donde vi que venía una nueva idea de gobierno. Tal vez algo diferente de lo que ustedes han tenido últimamente. Puede... trae un cambio, que puede ser un cambio, que puede crear un poco de obstáculos y crear un desbalance para el país. Entonces, las cartas muestran que tienen que tener mucho cuidado cómo ustedes van a elegir ahora que tienen elecciones, porque la elección que ustedes hagan puede cambiar la manera como tu gobierno y tu país hace las cosas de una manera que jamás lo han visto. Ah, pero es un poquito más específica, porque queda un poquito ahí medio como... Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que si nosotros votamos por una persona, no le dimos que votar por otra? ¿Que tenemos que tener cuidado en quién vamos a votar? Tienen que tener cuidado con el partido, con quien están votando y la idea, porque pueden abrirle la puerta al comunismo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque crea un cambio y ese cambio, de acuerdo a lo que dicen las cartas, es un cambio que no va a haber vuelta atrás. Entonces, marca la primera carta, la carta de la muerte, al revés, que inicia, que muestra que es un cambio que tú no puedes... ¿Revertir? ¿Revertir? El cambio del mundo vuelve y dice lo mismo, y dice que con ese cambio vienen restricciones, vienen problemas que vienen siendo de empleo y de economía muy fuertes, y puede crear algo que ustedes tal vez se vayan a arrepentir. Entonces, están a tiempo porque las elecciones no han pasado. Lo que tú más ves en tus cartas son, más que nada, la estabilidad económica, que nos ha costado tanto conseguir. Mantenerla. Claro. Bueno, pero la idea de cuando uno va a votar, efectivamente, es ir a tomar una decisión en conciencia. Y hacerlo responsablemente. Hacerlo responsablemente. Oye, tú hablabas también con respecto a los Estados Unidos, porque fíjate que una vez que sale Trump, la verdad que parece que lo que va a hacer Estados Unidos, lo que dice o hace Trump, tiene repercusión en todo el mundo. Bueno, Estados Unidos en general siempre ha sido así, pero con Trump como una persona tan excéntrica. ¿Qué se ve para Estados Unidos el 2018? ¿Qué se ve? En Estados Unidos nosotros vamos a ver una guerra civil, donde vamos a ver la división del país, y vamos a ver el inicio de la Tercera Guerra Mundial el año entrante. ¿El año entrante? Claro, sí. La Tercera Guerra Mundial inicia el año entrante. Y eso tú, eso que tú estás prediciendo, lo visualizaste. ¿Y llegan vos? No tiene que ver con las cartas. Lo he visto en visiones y he confirmado el tiempo con la baraja. ¿Y te ha tocado, por ejemplo, compartir esta opinión con otros videntes? Sí. Porque cuando es algo tan categórico, me imagino que hay más videntes también con harto poder en el circuito, te ha tocado compartir esta misma visión del próximo año, que es bastante apocalíptica, porque el gran temor que tenemos todos nosotros es que se estalle una Tercera Guerra Mundial y que nadie quiere, en definitiva, nadie quiere que haya más guerras. ¿Esto lo has compartido con otra gente? Lo he compartido porque yo cuando lo vi, pensé que yo estaba loca. Entonces, es algo muy feo que yo no quiero que pase. ¿Que nadie quiere que pase? Nadie quiere, porque es un impacto que va a desbalancear el planeta. ¿Hace cuánto tiempo que lo viste? Lo vi a principios de este año y lo vi en septiembre. ¿Y eso tú lo has anunciado públicamente? Sí, lo he anunciado en transmisiones que yo he hecho y en entrevistas en diferentes países. Sí, preguntarte quiénes son los actores que tú visualizas, porque bueno, evidentemente durante este último tiempo la contingencia apunta a toda la tensión que hay con Corea, Estados Unidos, Rusia. ¿Serían los mismos actores quienes serían los protagonistas de esta guerra que tú visualizas? Yo vengo hace tres años diciendo los protagonistas de la guerra, que son los que estamos viendo en el escenario ahora, que es Corea, va a entrar Japón, va a entrar Rusia, China y Estados Unidos con Francia. Entonces, primero se desata el conflicto alrededor de Japón. Definitivamente, Corea es el autor de ese inicio. Es el detonador. Es el detonador y ahí entran todos los demás. Bueno, la primera vez que yo quiero que te equivoques. Yo también, ojalá. Y ahí, si no sucede, la verdad que todos nos vamos a alegrar contigo. Claro. Y te quiero llevar a otro escenario para aprovechar el tiempo. A ver. El próximo año es el Mundial de fútbol. Nosotros, no sé si te advertiste que quedamos acá afuera, porque nadie quería escucharlo. Pero es una realidad que quedamos afuera. ¿Cómo ves el escenario? Porque además han aparecido algunas advertencias del grupo ISIS que hablan de atentados, que tampoco creemos que suceda. ¿Qué se ve para el Mundial? ¿Lo puedes ver nuevamente en las cartas? Sí, déjame ver porque... Si va a ser un Mundial exitoso, si va a haber conflictos. Ah, claro. ¿Vale? Sí, porque parece que hay una amenaza con Messi, ¿no? Messi va a jugar, ¿no? Sí, pero la había amenazado. Sí, hay una fotografía también. Sí. Déjame ver. Bueno, siempre lo que quieren los grupos terroristas es sembrar el miedo. Sí. ¿Verdad? Y eso es lo que están haciendo. Es que se nutren del miedo. Es obvio. Qué ganas de barajar así. Debería haber trabajado en un casino, ¿no? Sí, ¿verdad? A ver... Van a ver... Va a haber un evento que va a poner en duda si el Mundial va a suceder, pero déjame ver, a ver... Porque sale una traba. Va a haber la pérdida de un jugador antes del Mundial. Y mucha gente va a llorar por él porque si sale la carta de la muerte con alguien que lleva un nombre fuerte, es uno nomás. Y el jugador es de signo Arias Leo Sagitario o una persona morena clara. con él... Tiene como barba bien finita en la cara. Entonces, sí hay una pérdida. El Mundial... Sí hay Mundial. Entonces, no lo paran. Pero sí vamos a tener una muy mala noticia antes del Mundial. Deja a ver si es por ese lado. Una pregunta, entonces... ¿Esto no podría ser posible si hay guerra mundial? O sea, ¿la guerra mundial sería después del Mundial? ¿Sería como a fines del 2018? ¿Cuándo es el Mundial? Junio. Junio. Junio 2018. Yo vi que la guerra empezaba a ponerse fuerte en marzo. Entonces, ¿no podría haber Mundial? Aquí dice que va a haber Mundial, porque yo no veo que lo paren. Dice que van a haber... Capaz que lo usan para tapar. Porque los Mundiales lo usan para tapar las cosas que están sucediendo. Es que yo creo que las guerras, hoy por hoy, serían de una manera completamente distinta a como se conocían antiguamente. Acotadas. De todas maneras. Sí, claro. A pesar de que Rusia está metida en el conflicto. Puede ser incluso hasta muy rápida. Es que yo pienso que Rusia entra al final. Porque Rusia va a esperar que todo el mundo actúe y después entra él al final. Y en esto que te decía... Gracias a Dios. ¿Van a haber eventos... ¿Tú visualizas algún evento como dramático, como fueron, no sé, las Torres Gemelas, hechos como tan... ¿Atentados, dices? ¿Atentados? Yo vi el puente de Nueva York, de Brooklyn, que se caía. No. Sí. ¿Para cuándo? No sé. Yo vi la imagen. Yo vi que el puente se caía y era una explosión. De serio, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú tienes esta visión? Como tú has dicho, hay un guía que te habla y además trabajas con las cartas. ¿Es posible, como todo en la vida, de que ciertos hechos no se cumplan porque la vida ya sabemos cómo es? Claro. Hay efectos, consecuencias y pueden ir cambiando las cosas. ¿Puede ocurrir eso también? ¿Que puedas ver algo pero que después varíe? Nosotros lo podemos cambiar. Como energía colectiva, nosotros podemos unirnos y mandar un deseo, programar la energía para que si el evento pase no sea tan grave o para que no pase. Entonces, nosotros en vez de entrar en el miedo, en el pánico, nosotros debemos más bien entrar en una vibración alta, positiva, para que el evento cambie y así lo cambiamos. Ah, porque eso es tranquilizador. Sí. Obvio. Oye, pero te voy a hacer una pregunta, ojalá que no tengáis ninguna mirada apocalíptica porque te voy a preguntar una cosa que tiene que ir con nosotros. ¿Tienes que revolver de nuevo? ¿Cómo? ¿Tienes que revolver de nuevo? ¿Tienes que hacer otra pregunta? A ver. A ver. ¿Qué pregunta? Sí, me quedé con la guata apretada, así que voy a tratar de salir de ahí. Son increíbles tus cartas porque además ya están súper cargadas. Cargadas en el tiempo. Y están, entonces... Bueno, tú las vamos a ver. Además, ella tiene una particularidad, ella es del siglo Pisces. Y los Pisces son extraordinariamente sensibles, son impresensibles. Quería Damaret. A ver. De Seret. ¿Cómo es el futuro del mucho gusto? ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Qué lucho, qué raro! No, no digas miedo. Siempre afirma lo que quieres que pase con el programa. Claro. Que tiene premios, que es largo. Siempre díganlo porque cuando uno lo dice... Es decretarlo, ¿verdad? Exacto. Tú afirmas la energía. Ok. Entonces, las siembras, las sientas. Eso es. Eso es. Es fundamental. Tú ves que estamos preguntándonos con la Cote mientras ponen las cartas. ¿Tú ves cosas buenas también? Claro que sí. No solamente cosas negativas. Sí, me vio a mí. No se diga algo. El guía cuando muestra algo negativo es para decirte, ojo con esto. Pon atención. No para que digas, bueno, me voy a resignar, viene la guerra, me pego un tiro. No, sino es para que tú digas, ¿qué puedo hacer yo para contribuir? Empieza a pedir, por ejemplo, la guía de tu guía, del espíritu, para que te indique dónde debes ir, si te tienes que mover. Porque esa energía podría cambiar también el destino de muchas cosas. Pero si todos decimos, va a haber guerra, va a haber un desastre, nos vamos a morir, nosotros afirmamos el desastre para que sea aún más fuerte. Ahora, pero para eso, por ejemplo, esta predicción que tú haces de una tercera guerra, tendría que hacerlo público y tendría que creer de la gente, ¿no? Para poder hacer esos cambios, digamos. Y mi misión al hablar del tema no es para que la gente entre en pánico, sino para que haya la unión y para que todos empecemos a cambiar, a tener conciencia que si entramos en guerra dañamos el planeta, que nos da vida, que nos sostiene, que nos nutre. Bueno, hay muchas veces que se escucha o se dice una frase que hay gente que le puede quebrar la mano al destino. Cuando tú decretas algo, eres capaz incluso con esa fortaleza psicológica o así, de dar vuelta a algo que incluso era una batalla perdida. Solamente con el hecho de decretarlo. Claro. Esa fortaleza. Todos tenemos esa fortaleza dentro, ¿no? Es verdad. Al programa le van a dar una nueva oportunidad o un premio en siete meses. Dice que va a salir alguien, no de enfrente de cámara, sino atrás de cámara, que sale alguien y entra como una nueva persona a ayudarlos a ustedes con el programa, sea un ejecutivo, un productor, algo por el estilo. O sea, alguien de este equipo se va. Don Armando. Sí. Alguien del equipo se va, que es lo primero que sale aquí. Es alguien que tiene el poder de tomar las decisiones para el equipo. No. Muestra que... Pablete. Tiene un nombre. Dejen la que habla. De esos. Sí, dice que en seis meses el programa se pone aún más fuerte y a raíz de eso hay un cambio muy positivo donde ustedes van a tener la oportunidad de ver si el programa puede aumentar, puede expander. ¿En horas? Sí. No sé si es en horas, pero puede ser en territorio. Puede ser llevarlo afuera. Mucho gusto, May. Sí, exacto. Es lo que yo estoy viendo aquí. ¿Por qué piensan todo negativo? O sea, se puede internacionalizar. Sí, exacto, porque aquí muestra de exposición más grande, de abarcar un territorio mayor. Puede ser lo mejor un... ¿Puede ser un ejemplo que pudiera tener algún impacto mayor en la sociedad también? ¿El programa pudiera tener alguna acción social determinante para Chile? No solamente chufar al extranjero. Yo diría que lo que ustedes van a hacer en un punto creativo puede ser que ayude más y eso lo vas a ver alrededor de 12 meses y no ahorita. Oye, perdón, tú dijiste una cuestión que dejó aquí igual es un poquito apocalíptico, porque me estáis sacando una figura clave de aquí del equipo. Me estáis sacando... Entonces teníamos que mover las energías para que no sea así. Mira, yo hoy voy a hacer lo que tengo que pedir en la noche. No sé si ustedes están de acuerdo. Sí. No es como que ha. Pero claro... La señora Damaret, señora o señorita... Deseret. Deseret. ¿Qué dije yo? Damaret. Bueno, pero no todavía se llamaba Deseret. Damaret. Me cambiaron el nombre. Me cambiaron el nombre. Si uno pide que eso no suceda, ¿uno podría dar vuelta al destino? Claro que sí, pero tienes también que pedir que la persona no se quiera ir. ¡Ah! ¡Pregunta! ¡Pregunta! Pero ¿por qué? Porque cuando estamos en el mejor momento... Ya le vale. Lucho, hagamos la pregunta. Porque aquí sale que se va por una buena oferta. Hagamos la pregunta. Ah, pero mira lo que acaba de decir. O sea, perdona, todo es plata, fíjate. Sí. No, porque tal vez la oferta tiene que ver con cosas concretas. ¿A qué le van a ofrecer a Pablete que ya no tenga? ¿Por qué le van a ofrecer a Pablete? ¿Por qué le van a ofrecer a Pablete? Otra perrita. Pregúntémosle a las cartas. ¿Cómo? ¿Esa persona que dices tú, ese productor, está interesado, está con un pie afuera y otro adentro? Aquí, aquí lo que sale cerrando la tirada es que se le cumple algo que esa persona quiere. Ah, muy bueno. ¿Ves? Porque le sale la carta de la estrella. La carta de la estrella es un deseo. Y la carta de la estrella es éxito. Entonces, colma un éxito en la carrera de esa persona. ¿Sabes qué? Me dio calor. No desarme eso. Yo te estoy tomando en serio. Me dio calor. Sí, porque yo estoy tomando en serio. Sí, es en serio. Preguntemos cuánto más vamos a hacer. Sí, preguntemos cuánto vamos a hacer. Si de hacer 12 vamos a hacer 25 alguna vez. Hasta ahora, ninguno de nosotros pierde la pega, por lo que ha dicho ella. Así que tranquilo. Pero se va un elemento elemental clave. El productor ejecuta. ¡Taglo! Se va alguien que tiene el poder en el programa. Que es lo que sale aquí, de serécto. Está en silencio, Pablete. Esta persona, escucha lo que voy a preguntar. Porque tú no tienes el puesto asegurado, porque puedes ser tú el que te quieras ir. Esta persona que tú mencionas acá, ¿podría tener una oferta del extranjero? ¡Uuuh! Deja ver qué es lo que le dan. ¡Qué miedo! Habla con conocimiento de causa Lucho, Jana. Sí, cuando empiece a ponerse... Dejé de tocarse en que usted, que esta señora se ve allá en la peor impresión. Señorita, y te queda la boca donde mí. A ver. A ver, deja ver. ¿Cómo le deben estar echando a W31, Pablete? Primera vez que escucho tanto silencio en el de arriba. Sí, sí, sí. Le he quedado mudo. Pero ni siquiera ha dicho, aquí estoy. De serécto, podrías venir todos los días. Ya, a ver. Estoy un poquito lejos. Perdona, amiga mía, la pregunta es súper clara. Esta persona que tú dices, clave del equipo, de un cargo ejecutivo... Tiene poder y toma las decisiones. Tiene poder y toma las decisiones. Podría tener una oferta internacional que la haga... Dice que va a un lugar donde no ha estado y que va a raíz de una oferta sólida. ¡Maya! Entonces, si sale con una oferta, puede ser, no sé qué país será, no sé qué ciudad será, pero lo que dice es que va a un lugar donde él no ha estado y que es un nuevo territorio para esa persona que va con miedo, pero le va bien y definitivamente es algo que tiene que ver con la televisión. Muestra que el camino en esa dirección es muy positivo para él y dice que eventualmente hay una celebración y que lo pone aún más fuerte. Lo posiciona muy bien. Dice que se va a sentir solo porque se va solo. ¿Solo? Solo. Solo sin familia. ¿No se lleva a nadie del panel? No, dice aquí que él toma esa oferta solo. Entonces no se lleva a alguien con él cuando sale y dice que es algo que él va a celebrar y dice que lo va a hacer muy feliz una vez que lo haga. Ah, bueno, bien por él. Dice que lo guían a él para hacerlo. Espérame, ¿y esto dentro de qué plazo estamos hablando? No pregunté tiempo. No, pero ella dijo no. Pero yo pregunté qué pasa con el programa en el próximo año. Lo primero que salió fue eso. O sea, 2018. Pero miren, no nos alarguemos. Pero el año empieza hoy porque las cartas te están respondiendo de hoy en adelante. Es de acá a octubre del próximo año. Ya, pero miren, lo importante, mantengamos la calma, mantengamos la calma. Nos alegramos, quien quiera que sea, porque va a ser algo que lo va a hacer muy feliz. Pero tú lo dijiste al inicio, va a aparecer una persona que va a ayudar, ¿verdad?, en este vacío que deja él y que, por lo tanto, este proyecto, que se llama Mucho Gusto, seguiría con fuerza. Porque las cartas hablaban que había un reconocimiento, una oportunidad, un premio a seis meses con el programa. Entonces, ¿no les afecta a ustedes de una manera negativa cuando esa persona salga? Ah, tú sí que se vayan. ¿Siempre? Ah, no, Dios. Oye, si la gente te hace preguntas, por ejemplo, que tengan que ver con los afectos. Con las parejas. Con las parejas, porque acá somos varios los solteros. ¿En realidad? ¿Y con la vez dentro de este grupo algún compromiso próximamente? Ok, perdón, perdón. De pareja. Obvio. ¿Daniela? No. No he dicho nada, pero ¿por qué? El nombre de Daniela ya está la esposa. Es que es demasiado... Es impactante. ¿Puedes preguntarle por algo que no sea tan personal y que te interese saber? La teleserie nueva. No, Daniela, chévere, ya está. Sí, no, tú dijo... No, laboralmente, ¿cómo vienen los niños? ¿Qué signo eres? Capricornio. Ok. ¿Oye? Capricornio es el nombre completo. Daniela Elizabeth Ramírez Rodríguez. Qué buen nombre. Y tú de repente, mientras barajas las cartas, ¿tú visualizas cosas acá? ¿Algo que esté pasando? A ti te salió un pelotero, un futbolista. ¿Qué? Atrás tuyo. ¿A ti te salió un pelotero? ¿A ti o la pelotero? ¿Tu hijo? No sé, tienes un futbolista atrás tuyo. ¿Atrás? Salte de acá, déjate de hueviar. Lo dijo. Pero espérate, a ver, que me interesó eso, pero como profesional, trabajando, a nosotros, ¿como futbolista de ser él? ¿Ya te lo dijo? No sé, yo vi un futbolista a tu lado. No sé si es un pretendiente, un hijo, no sé qué es. Es casada. Ay, mi hijo. Pero es su hijo. Sí, puede ser. Ya, a nosotras no, no, no. Acá no hay, no ven nada al lado. Espera, espera, que está consultada. Espera, espera, que estoy mirando lo de ella. Un segundo, un segundo. No hay nadie. A ver. Ni el loro. Ay, qué lindo. Qué lindo lo que me dijo. Le veo haciendo muchas fotos fuera del país. Esto es cámara fotos. Muestra que no es el tiempo para que vayas a hacer ningún cambio, especialmente con cosas que sean nuevas para ti. Al onceavo mes de hoy en adelante te sale una oferta con mucha creatividad, pero es algo que tarda tres meses para que se concretice antes de que tú debas tomar la decisión. Te sale una muy buena oportunidad con una mujer muy alta, cabellos curos muy grandes, cabello corto blanca y dice que esa persona te trae algo muy importante para ti porque trae un contrato y dice que ese contrato si se hace, hay un cambio muy fuerte. Tienes que tener un poquito de cuidado con temas de salud, que sale problemas así con cuestiones femeninas por el estilo. Entonces eso te va a salir alrededor de cinco meses y te sale aquí una oportunidad de una relación amorosa que tiene mucho que ver con una conexión muy fuerte en un punto mental creativo. No es tanto física, es una persona que te puede motivar muchísimo por el lado intelectual. Intelectual. Sí. Mira, qué bueno. ¿Viste que te ha dicho ya algo así? ¿Hace sentido eso de alguna manera? ¿Te seré? A mí, sí. ¿Ah, pasámosla? Ah, una pregunta que estaba leyendo ahí que tú constantemente escuchas voces además de lo que ves. Sí. Que también a veces escuchas cosas que se refieren a ti misma. Sí. Me imagino que debe ser súper complicado para ti. En el fondo, ¿cómo te enfrentas a eso? Ya que todo el rato estás viendo cosas, escuchando voces sobre ti y sobre el resto. ¿Trim? Pues hay veces que yo escucho cosas que no quiero saber, ¿no? Claro. Entonces siempre estoy pensando ojalá que no pase, no me puede pasar eso a mí. Pero lo que yo hago es que tomo nota y abro el ojo y voy esperando para con eso a ver si lo puedo yo cambiar o evadir. Desiret. Sí. Sí, una pregunta. Redoble de tambores, por favor, te quiero hacer una pregunta. Porque acá tenemos al festejado, hoy está de cumpleaños. Ah, el feliz cumpleaños. Y además, dentro de todo el festejo que estamos haciendo, la celebración, para él hoy día va a tener un momento muy especial porque va a lanzar su último single de manera exclusiva y para todo Chile aquí en su programa, que es el Mucho Bum. ¿Cómo le va a ir, crees tú, mi querida de Ceren? A ver. A ver. En esta nueva iniciación. Dame. A este gran artista nacional. Y es más, quiero agregar. Wow. Tiene muchas ganas de internacionalizar su carrera. Oye, pero ¿sabes qué? Estaba tranquilo hasta ahora, fíjate. Me estaba muy súper nervioso. ¿Cómo se llama el disco? Se llama Enamorado. Ok. Tu nombre completo. Luis Alberto Jara Cantillana. Jalberto. Que si no eres. Escorpión. Ay, Dios. O claro, hoy. Tú tienes buenas experiencias con lo de Escorpión. No vengas a decir, ay, Dios, aquí. Escorpión no para hasta que no consiga lo que quiere. Y eso es muy bueno. Sí. Qué miedo. ¿Quién? Qué nervio. Qué nervio. Tú voy a dejar una cosa afuera, por favor. A ver. Sí, decreta, lo dicho, decreta. El cumpleaño, por favor, te lo suplico. Ahí le sale la oportunidad. La oportunidad, ¿viste, sale? Sí, le salen dos haces todavía. A ver, rompe fronteras. Empiezas por aquí abajo. Déjame ver. Dice que has tenido un poco de obstáculos en el pasado, pero parece ser que en esta vez hiciste varios cambios, incluyendo cambiaste un poco el estilo. Sí. ¡Oh! Esta. Y a la risa del cerrucho. Porque se me ha impresionado. Dice que el cambio que tú hiciste con el estilo es como que le agrega un factor muy, ¿cómo te diría? Muy fértil al trabajo que haces. Dice que las semillas que tú vas a plantar van a germinar. Dice que tienes que tener un poquito de cuidado. Dice que va a haber un cambio de dirección en nueve meses. Que tengas mucho cuidado con el equipo que vas a tener, porque puede ser que todo esté fluyendo y de pronto pare por un buen rato. Déjame ver una cosa. Marzo del año entrante, no, perdón, marzo del 2019 es un tiempo clave para ti con la carrera tuya y es donde empiezas a romper fronteras. Te veo que lo llevas a España, no sé por qué vas a ir a España. ¿A dónde? A España. Sales del continente. Bueno, mal que tengo millas para viajar. Sí, exacto. Yo diría que tu trabajo se ve mucho más fuerte y con muchos logros, empezando, finalizando diciembre del año entrante. Principio del 2019. Exacto. Es cuando tú ya ves la estabilidad y ves que es más constante y estás muy fuerte a mediados del 2019. Sería bonito que fuera así. Oye, aplausos. Mira, si es así, si es así, yo mismo te voy a ir a regalar mi disco sin ningún costo para ti. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, amor. Oye, déjame un aplauso. Sí, aplausos. ¡Genio! ¡Gracias!